Un día te veré Al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil Comprender que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero escucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás uniendo Yo lo sé Y un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús Encontré Consolación Y Él Me prometió Un día te veré Tan solo estás uniendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Un día te veré Tan solo estás uniendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Un día te veré Tan solo estás uniendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Y al lado de tu cuello lloraré Y al lado de tu cuello lloraré Y al lado de tu cuello lloraré